Hola, soy Ángelo y os voy a leer un poema de mi último libro que es Haga sin mi voluntad, editado por pretextos. Se llama Sección de Caballeros y tiene una cita de Ángel González que dice Yo sé que existo porque tú me imaginas. Yo soy hombre porque tú me nombras. Si tuviera un cuchillo, sin embargo, partiría mi cuerpo en dos como un pescado y cogería tu mano para llevarte a los lugares más fríos y más íntimos de mi interior. ¿Te sorprendería ese corazón helado y hueco que imagina el calor de tus manos? ¿Ese cuerpo de hombre muerto aún por construir? Muchas gracias.